Y la verdad que es preocupante, Freddy, es preocupante por el nivel de improvisación de algunas medidas, ¿no?, sin mirar a quién le pegan, ¿no es cierto?, estas medidas, porque estas medidas repercuten siempre en el que menos tiene, y acá el que menos tiene siempre es una pequeña comuna, una municipalidad, que sin duda que le va a repercutir este importe, esta quita de este importe en las arcas comunales o municipales. ¿Y para qué destinen los presidentes comunales este fondo? Bueno, yo recuerdo que en mi época nosotros lo utilizábamos para pago de combustible, que nos venía muy bien, porque casi pagábamos la mitad del combustible que utilizábamos en ese momento para el mantenimiento de caminos y demás. Además, se compraban también tubos para el recambio de alcantarillas, algún equipo de ripio, también como para ir recomponiendo algún camino. La verdad que era muy útil este fondo, y además sentíamos que por lo menos una migaja de lo que se llevaba de nuestra zona volvía. Si bien, si uno saca cuenta de la cantidad de hectáreas que tenemos en nuestro distrito, lo que significaba el fondo sojero o las atenciones de soja en nuestro distrito, sin duda que lo que vuelve siempre fueron migajas, pero por lo menos algo volvía. Claro, claro. Ahora digo, si un jefe comunal no lo puede comprar, destinar, porque ya no lo va a tener para el pago de combustible, significa que esa estación va a trabajar menos. O al que le compraban el tubo, o a donde hacían los tubos, son personas que se quedan sin esa posibilidad laboral. Exacto. Cuando uno recorta fondos, Freddy, siempre en algún lado repercuten. Digamos, la Nación recortó estos fondos, le repercuten en primera medida a la provincia, en segunda medida a los presidentes comunales, y después los presidentes comunales tendrán que hacer sus ajustes, y seguramente ajustar a algún proveedor, o achicarse y gastar menos en combustible, hacer algo menos para poder no endeudar a la comuna. ¿Y ustedes consideran que son fondos realmente muy importantes, digo, para una comuna, o cuando hablamos de, no sé, cualquier comuna maneja millones, o que tal vez no importa demasiado en el volumen? Yo no sé si, digamos, el presupuesto de la comuna en el presupuesto de la comuna de hoy debe incidir en aproximadamente cercano al 10% del presupuesto. Es un número que yo creo que es importante, todo recurso es importante, porque es un recurso extra que venía para las comunas, y que uno podía tomar sus previsiones para hacer inversiones, ya sea en compra de materiales, combustible y demás. También sé que hay presidentes comunales que se han comprometido en compra de equipamiento, Freddy, y que no tenían previsto no contar con este fondo, y seguramente hoy se les va a complicar mucho poder hacer frente al pago de estos compromisos que tenían asumidos. Yo creo que, si bien se sabía claramente que las retenciones se iban a ir sacando, y había todo un programa para sacar las retenciones, los presidentes comunales tenían en cuenta que eso no iba a pasar hasta finales del 2019. Entonces, siempre íbamos a tener algún ingreso en las comunas. Claro. Ahora se quita de un día para el otro, y esa cuota que se pagaba, no sé, ese dinero que se pagaba para la cuota de un camión, un tractor nuevo, las cubiertas nuevas, las cubiertas, sí. Ya no está más. Esto no se va a poder hacer, no se va a poder cumplir. Si bien ahora, por los medios nacionales, uno está viendo que quieren buscar otra alternativa, con algún crédito, a través de la caja de la ANSES o demás, no creo que sea la solución, porque acá ellos, el fondo Sojero, lo siguen cobrando a Nación y me parece que sería bueno que lo sigan... Redistribuyendo. Exacto, redistribuyendo, Freddy. Porque un ejemplo más que le doy de nuestra localidad, el centro de salud o los centros de salud que se han hecho en nuestra provincia, que son más de 80, la mayoría de estos centros de salud se han construido con plata que venía del fondo Sojero. O sea que no estamos hablando solamente de caminos y rutas, sino que estamos hablando también de la salud de los ciudadanos. ¿Se contactan presidentes comunales con usted ante esta situación? Sí, sí, sí. Hemos estado charlando con varios presidentes comunales de distintos lugares, muy preocupados por la situación económica y el panorama que se ve a futuro, ¿no es cierto? Porque esto están viendo como el principio de una situación muy compleja. Así que la verdad que estamos charlando mucho, buscando, tratando de buscarles algunas alternativas, alguna solución a algunos problemas que se están suscitando en algunas comunas ya para pagar sueldo, Freddy. En algunos lugares, como en Tucumán, dicen que van a ir a un recurso de amparo. Acá hoy leí que se prevén lluvias de recursos de amparo. ¿Usted cree que puede modificar en algo esto, o se puede llegar a una mejor solución desde lo político, desde el diálogo, desde el enviar algún documento que se haga entender lo que significan estos recortes? Me parece que no están entendiendo o comprendiendo las necesidades del interior del país, en algunos escritorios de nación y que están dejando solamente el camino de la justicia para poder llegar a parar alguna de estas medidas y además porque entiendo que el recurso del diálogo y demás siempre estuvo a disposición y esto no fue consensuado con ningún gobernador. Entonces, me parece que le están hasta tomando el pelo en algunas cuestiones. Hay reuniones hoy, en estas horas hay reuniones, ¿no?, de presidentes comunales. Sí, ayer hubo una reunión importante con presidentes comunales e intendentes aquí en Santa Fe para tratar específicamente este tema. Hoy está tarde también un sector del radicalismo muy importante, que el sector nuevo va a hacer una reunión también en Santa Fe para poder charlar de este tema, emitir algún comunicado, algún petitorio también a las autoridades superiores como para poder plantear el malestar y la preocupación de todos los presidentes comunales e intendentes ante la falta de recursos o la quita de recursos a cada una de sus administraciones.